bueno pues ya estamos aquí porque hemos venido a ver la movida es que toque por el asiento y el asiento pues no tiene hierro ni llena está mirad lo que tiene tiene cuatro tornillos entonces he pensado he pensado con mi cabeza si yo pongo la barra está aquí dentro y aquí a esta altura no será puedo vale hay un tornillo donde la podría fijar se quedaría la siente ahí y esta chapa que luego no se pinta de negro ya está o también la puedo fijar aquí pero me da cuenta que para es una putada de sitio entonces lo que quiero hacerle es corto la la barra por aquí a esto le pego un corte más o menos por aquí a media media barra para poder doblarlo que soldar elijar esto seguramente me lo curro el hogar redondito porque se ve que se quede redondito a lo mejor algún pico ahí y ya tengo como un una barra como un chasis donde se podrá fijar aquí se podrá fijar aquí y esto lo soldaré a una transversal o una cosa que apoye aquí y todo lo que apoye que se vea lo mínimo seguramente haga una especie de pletina que apoye aquí en las soldaduras no estás ya sobre la marcha aquí ninguno guerrero voy a ver qué pasa voy a encenderla 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 joder, polica costado, la madre que me parió voy a desbarbar un poco y eso tiene una pinta de que corta nada más tocarlo voy a desbarbar un poco voy a desbarbar un poco voy a desbarbar un poco vale, vamos a ver que tal ha quedado vale, pues entonces la idea era así doblarlo a ver que tal queda ya salió la primera la hostia, ¿no? joder, pues pues sí, ¿no? ¿o qué? yo lo veo... espera, que no estáis viendo una mierda vale, pues esa es la idea entonces aquí ahora va a ir el tornillo que sujeta el asiento y el chasis y ahora me hará falta ahí alguna movida aún no sé qué bueno, esa es la idea a ver que tal voy a seguir vale, pues ya lo tengo un poco más avanzado vale esto ya está soldado a esto entonces esto lo meteré aquí dentro el asiento llega hasta aquí y el tornillo es el que va aquí que tenemos todos y aquí esta chapa que apoya en las puntas del chasis y en un... y aquí en el cuadradico este así le voy a poner unas unos cauchos adhesivos que tengo pues para que no apoye metal con metal entonces ya se quedará más o menos en esa posición se quedará se quedará así pero recto, claro una cosa así más o menos así que ahora tengo que ver cómo fijo el asiento a esa estructura que más o menos lo que tengo pensado es esto de aquí dentro esto cuando lo ponga ahí esos espárragos soldarlos a la a la estructura a esa parte de atrás y a la parte de adelante también ponerle un un punto soldaduro bueno un punto soldarlo bien porque yo peso peso porque soy muy musculoso y a ver cómo lo hago vamos a ver voy a limpiarle las cosas estas un poco y aquí también vamos a ver vamos a ver Y ya está listo. Sipió me molesta un cachito ahí no sé si con esto voy a poder no sé cómo voy a soldar aquí bueno voy a probar de momento así por lo menos para ver cómo se sujete cómo queda vale pues no grabado el proceso porque era un poco complicado tenía que estar concentrado así que mirar cómo se queda eso es lo que he hecho nuestra estructura así como una cruz que está soldada y soldada a los espárragos y aquí abajo no se verá que hay otros párrago también está suelta no ha costado bastante no había sitio entonces esto lo metemos así normal y cuando el guardador esté en su sitio que va más para arriba pues le pondremos el típico tornillo ahí que se agarrará ya pues de dos puntas y encima lateralmente no se mueve porque apoyan el chasis le pondré las gomas y ya está no es falta centrarlo un poco y veo que tengo que comerme de esta zona un poquito y bueno y eso es la idea se queda en esa posición no sé si es muy lejos de del depósito pero bueno se queda yo tengo las patas largas no creo que tenga problemas en llegar porque más para allá no va así que eso donde tengo problemas donde lo voy a tener seguro porque guardabarro se te vienen los agujeros pero yo no puedo meter es bueno si puedo meterlo sin la rueda sin la rueda puedo meterlo pero bueno a fiesta yo quería coger y soldarle unas tuercas por detrás pero que esto con lo finito que es no sé yo me lo voy a pensar y si no pues a unas malas lo que me tocaría hacer es quitar la amortiguación subirlo con el gato para que me permita meter la mano como sea y meter una tuerca de freno porque aquí se supone que va el enganche del asiento que es doble que no lo voy a usar lo mejor nunca pero lo quiero tener preparado porque si algún día que lleva pasajero o me lo puedo montar en un momento así que bueno la idea ahora es hacer aquí el agujero y me voy a pensar esto de soldar la tuerca por detrás o que el poco lo de la soldadura y yo no nos llevamos muy bien estamos un poco enfadados y así ya puedo acabar la instalación eléctrica dios tengo ya ganas ya de arrancar el bichejo este bueno voy a poner continuo cambiar que levantamos de unos unos tacos estoy solico y hay cosas que me rayo me voy a quitar la toalga que va aquí entonces en principio si yo doy al eje se saldrá aquí no le voy a dar un toque del suelo hay que tocar el suelo y que miedo me dan las cosas que pesan me da un matiguo ahí hijo de puta Voy a quitar la correr Voy a quitar la goma de freno La tapa esta que corte Voy a quitar la correa ¿Esto por qué baja tío? Espero que esto no está bien cerrado No tengo el gato bien cerrado creo Y va perdiendo presión Subo pero vuelvo a bajar Ahora sí ¿no? La correa se la quité yo relativamente fácil Y ahora no hay manera Vale Se la quita como una bici Pues el eje está duro de cojones Vamos a ver A ver Si ayudándome de esto puedo Vale Ya se ha sacado Así que la rueda está la suelta Pues este casquillo va a ser una pasada Luego para ponerlo Luego para ponerlo El chaval Ostias Me molesta la pinza del neumático No me molesta la pinza Ojo No me molesta Ahora sí Vamos a ponerlo Vale Asi Ah, vale, que la pinza la sujeta al eje, tío Tío, si esto está suelto Vale, pero no se me pierda nada Primero Bueno, no se me pierdan nada los cojones Ya he perdido algo Joder Bueno, la rueda a quitar Voy a ver si la rueda me la ha pintado mi colega ya Y la llevo a que me pongan un neumático Y así se la puedo montar Y mientras puedo montar, no sé si se ve Bueno, se ve más o menos Y mientras puedo montar el guardabarros Sin neumático, tío Y le meto los tornillos bien por bajo Lo dejo fijo de puta madre con la instalación pasada Y si algún día tengo que quitarlo Me tengo que quitar la rueda Que veo que tampoco es tan complicado Bueno, voy a grabar esto un poco de imprevisto Porque no estaba pensado Esos son los colectores Entonces voy a mandarlos a Valencia A un colega mío Que me corte el empalme ese que hay de un colector a otro El compensador de gas Como ese coño se le llame Para que me corte esto Y me ponga un tapón ahí Vale, lo voy a mandar ahora a Valencia Y cuando me venga pues ya veremos como ha quedado Bueno, pues volvemos a la faena A ver, voy a chufar la luz de esto, tío Si no, no se ve Luch Vale, ahora estoy con la... Con la primaria Entonces Se le quitan estos dos tornillos Que se los he quitado ya Estos dos tornillos que van aquí Se le quitan Y cada tornillo Tiene una tórica Aparte de la junta Que tiene otra tórica Que está grande Vale, y por aquí por la ventanita Se ve La primaria Ahí está Y esta es la Como te diría yo La oscurita que tiene que tener No, se la toque mirar aún Bajo justo Tenemos este tornillo Este espárrago Empujaba Un patín que hay aquí dentro Que tensa la cadena Con lo cual si apretamos Tensa Y cuando lleguemos a su sitio Al que tiene que ser Se apretará La contra tuerca Entonces Si yo esto Le pongo la llave Así Y muevo El espárrago Mirad Lo que pasa Apreto el espárrago ¿Veis como se tuensa? Suelto y baja Tenso y sube Aflojo y baja Vale Cuando ya tengamos El rollo ya Y digamos Vale Pues es Ahí Exactamente Pues Con una llave Es que tengo una mano Solo Con una llave Sujetando esta llave De Allen Le metemos una fija Que no es esta O si que es esta No lo se Bueno Le metemos una fija Para apretar esta contra tuerca Vale Sin que se mueva la posición El espárrago Apretamos la tuerca Y se quedará fija Esta tuerca Lleva ahí Una arandera de cobre Entonces Están mirando en el manual Y Lo pondré por ahí Pero bueno Pone que tiene que tener en frío Entre 9 milímetros Y 1,2 Vale O sea Serían Entre 9 y 12 milímetros Tiene que moverse esto Y en caliente Entre 6 y 9 Como esto está más frío Que frío Lleva aquí para un año ya Pues No Sobra Es frío Vale Como lo medimos Pues con un calibre Aunque así Aún de buen cuero A ver Aún ya me dice Que esto tiene un centímetro Y poco Voy a por un calibre A ver si somos capaces Vale Como el libro dice Que entre 9 y 12 milímetros En frío Pues yo le cogió el calibre Y le he sacado El pitorrito este Desde vuestro ángulo Es que va a ser complicado A ver Coño Vale Yo lo veo mejor que vosotros Vale Entonces la idea es Con un algo Pone Hostia No veo tú O veis vosotros O veo yo No yo no veo nada A ver si así Nos apañamos todos Vale Mi idea es poner esto ahí Ahí Yo mirar bien de O sea Bien de frente Que yo sí que tengo Buena Buen ángulo aquí Y Tocar esto Y me dice Que está floja Mueve más Que lo que yo Entonces Le toco de abajo Y aprieto Volvemos a hacerlo Pongo esto ahí Y sigue estando floja Según Mi ojo Y mi calibre Apreto un poco más Vuelvo a poner la referencia Y ahora Me he pasado Ahora tendrá unos 9 milímetros Así que suelto un pelín Vuelvo a mirar Y creo que Creo que Esa es la medida perfecta Repasamos otra vez A ver Vale Yo creo que esa medida es buena Esa medida es buena Esa medida es buena ¿Dónde está? Vale Entonces Voy a meter la llave Que es que esto ¿Cómo lo enseño, tío? Bueno Esto lo hago más pequeño Y ya está Yo ya tengo mi medida ¿Vale? De O sea que Mi esparraguito Yo ya no lo toco Porque es la medida perfecta Entonces Voy a mirar Que llave Es la que me encaja aquí ¿Es esta? Sí Vale Así que voy a coger La llave de Allen La voy a poner aquí Y sin Me voy a poner aquí En la mesa apoyada Para que no se me mueva Ni un poco Porque es súper sensible ¿Verdad? Y cambia enseguida Así que esto Tiene que estar Ahí Y aprieto la contatuerca Sin que se me mueva El espárrago Que el espárrago Lo que lo tensa La contatuerca Solamente es para que Se quede frenado Estoy de las llaves De pulgadas Hasta la polla Chaval Esta No sé qué le pasa Pero no entra bien Vale Esto llevará un apretón Supongo que medio bueno Pero tampoco Aquí a fuego Vale Suficiente Para que se note Que se chafa La La randera de cobre Vale Pues ahora voy a subir Otra vez El trípode este Madre mía Que lío llevo De trípode chico Y que se cae Vale Y ahora se supone Que a lo mejor Hasta lo podéis ver Lo que ha pasado Ahora que lo baje Tío Bájate Hostia Ahí Vale Eso es como lo veía yo Más o menos Supongo Vale Entonces Yo He puesto Esto así Y me he puesto Como referencia La punta De abajo De la cadena Tiene que subir Hasta aquí Eso sería Lo que me mide Entonces yo subo Suelto Vale Buscamos la punta Veis Esa punta Ras Y ahora Tiene que subir Esa punta Arriba Lo veis Así que Yo lo veo Que te cagas Ya que he abierto La tapita Y no la he enseñado Pues bueno Pues la enseño Ya que hemos venido Es fácil No tiene mucha historia Vamos a extirar una posición Vecemos esto aquí Así Tornillaco Con su Toriquita Nueva Que estas se las puse Ya nuevas Y de hecho Estas Cuando yo cerré Todo esto No las apreté Para que no se chafaran Para que se quedaran ahí Consistentes Hoy ya que tengo La cadena tensa Pues no tengo problema Ya en darle Un Un achuchoncillo Tampoco sin rayarse Porque esto Son muchas tóricas Así que pongo La llave de punta Que hago menos fuerza Y cuando hagan tope Ahí ha hecho tope Pues ya que han hecho tope Ahora le viene El abretoncito De regalo Así Vale Pues ya hemos tensado La La primaria Vale En el último vídeo O en el penúltimo Anterior vídeo Esto Si os acordáis Que no podía poner La manguera De gasolina Pues bueno Ya le hice la mella Bueno se la he hecho Y ahora la gasolina Ya le he puesto ahí Su presilla Y tal El depo Ya le he cortado Los tornillos Y se los he puesto Le pedí un pito Y lo he lijado Y lo he dejado roñoso Porque era demasiado Impecable Estaba demasiado nuevo Y por este lado Ya tengo la bobina apretada Tengo el soporte Este Y tengo el tornillo puesto Vale y ahora voy a montar Lo que viene siendo Pues la tapita Que corté Con el zorro Con el coyote Que diga Voy a montar Todo el sistema este Y ahora lo vemos Como va Ya está montado Lo monté atrás Vídeos anteriores Monté este latiguillo A la pinza de freno Y esto no ha salido Ningún vídeo Porque me parecía Una gilipollez Esto lleva Esto quitas esto Tiene un tornillo Y sale O sea no tiene más historia Y la moto esta Cuando yo la pillé Estaba así Con esto para arriba Así más psicodélico A mi me gusta más así Más planito Más negro Bueno Eso ya Gilipolleces Mías Vale Voy a poner el trípode Y monto esto Que también es súper sencillo Bueno Pues esto Que os he dicho Que es muy fácil Pero lo he quitado Para quien no lo sepa Pues que vea Como va Que tampoco Tiene mucha historia Vale Esto le pasa Un poquito A la dred Me lo tengo aquí Colgado Desde hace ya Un tiempo Entonces Primero va La tapita La tapita La podía haber cortado El todo Mucha gente De hecho Pedí consejo A un colega Se llama Carlos Román Como la tenía El puesta Pues la tiene Muy guapa No se ve Prácticamente nada Pero Me rayaba un poco Que fuera el pillón Tan al aire Tío Se te engancha Al un camal Yo que sé Total que al final Dice Pues miren No le dejo la tapa Portada del todo Como los demás Pero tampoco La lo diré Ni la dejo Como los demás Ni la dejo Tampoco Tan peligrosa Me da un día Por hacer Con este Tornillo En el sostien Vamos a hacer Una fiesta De esa De De los años 60 A ver si atinó Con el tornillo Que es Este Y poner uno Ya no cae Vale Entonces va Eso Esta pieza Que también Le he pintado De negro Va aquí Que es un poco El refuerzo De la De la bomba Vamos a meter ya Que rosca en la tapa Directamente Entonces es importante Porque claro Ahora veréis El por qué me ha rayado A mi La cosa esta Vale Luego lleva Otro tornillo Aquí Así Y ya la he cagado Porque tengo que meter esto Joder ¿Veis? Pues nada Tengo que quitarlo A tomar por Que va a tener eso Si no Luego no puedo Es más coñazo Ah si Ya estoy bien Me está haciendo fuerza El cabrón De la paladita De freno Os he dicho Que era fácil Pues me está tocando Los cojones Que la flipas Es imposible Algo tan sencillo No, no me lo puedo Porque no rosca Bueno, ahora No me ha quedado Sencillo Su puta madre Bueno, ya Por lo menos Vale Aquí lleva otro Y voy a agarrar en velita Así cabe Veo que no cabe Sí, pecado Más o menos Y una dorga gorda Que es Principal De que esté Vale No sé si está ya O basta Vale La movida Es porque Yo me había rayado Yo no entiendo Que pollas Pasa Pero me está tocando Los huevos No, no La movida Es tú Cuando apretas El freno Con el pie Y el pie Es una cosa Que sin querer Puede hacer demasiada Fuerza En lo que piensas La varilla Tira para atrás Empuja todo Este Esta caja Claro Si la caja Le cortas tanto Y se te queda Solo esto Y no tiene Este ángulo Este tornillo Yo creo que Es básico Para que No solamente Estos dos En línea Que tiene aquí Tendría uno aquí Y uno chiquitito Aquí abajo Me parece escaso Pero que este Es el kit De que te refuerce El conjunto Y te haga la L Vale Este ya Le hemos quitado Entonces El piñón Apenas se ve Se ve un poquito La correa Queda guapo Ya esto No acaba en recto Que era Como quedaba Como el culo No tenía sentido Con esta tapa Que cortamos Y así como que De aquí va para atrás Y ya engancha Un poco con la rueda Entonces Como que tiene más sentido O yo creo que Tiene más sentido Así que nada Esto ya Realmente se queda montado A falta de pulgar El freno trasero Y una tuerca Aquí va una tuerca Aquí va una tuerca Aquí va una tuerca Que sujeta esto Por detrás Como el culo En el que lo he diseñado Pero es lo que hay Entonces Hay que ponerse El guardapolvo Ya por ejemplo Que ya se lo puedo Colocar aquí Así Le echaremos Un poquito de ¿Veis? Ya va Ya va Haciendo Su Su función Ahora no hace nada Porque está Pues imagínate Sin aceite Con aire Y hostias Bueno Ya cuando esté Todo pulgadito De puta madre Muy buena Y que decimos Pues eso Esta tuerca Luego a lo mejor Me toca quitársela Porque creo que Esta sujeta Un escape Casi seguro No me acuerdo ahora Pero seguro Que si Y estos dos tornillos Que enganchan Directamente Atornillan A la tapa Y esto es como Un Un endurecedor Que tiene Para que tenga Más rigidez Así que Esto también Así Lo vamos a dejar preparado Bien apretado Y pro Vale Pues voy a ver Si localizo esto Aquí tengo un tornillo Pero este no tiene que ser De aquí Este es mula Ya Ya lo encontraré Me he desorganizado Un poco Bueno Vamos a ver Me han llegado Ya los Los Silent block Y estos si que son Pero otros Aun así Me imaginaba Algo más tierno Y una mierda Esto es duro Que te cagas Así que Encajar Encaja bien ahí Entiendo que tal Pero ya veremos Para ponerlo No lo veo tan Tan sencillito Entonces Esto En principio Tiene que tener Esto Tenía un casquillo Ahí Ahora que recuerdo Esto va así Esto No lo acabo de entender Que función tiene Porque Coña Debería de tener Dos pedazos De alanderas Esto Que queda más Pero que va Esto Que no Tiene una Esta Pero no me cuadra Es que ya estaban Más montados Del antes Tú fíjate Donde llega esto Eso va ahí Porque coño Tengo que forzarle El amortiguador Si lo forzo Me lo cargo Tío Con lo cual Este Chisme Que se supone Que es Para que Baje No lo veis Coño Esta pieza Este suplemento Se supone Que es para Un suplemento Que le pone Harley Davidson O alguien se lo ha puesto Al retrasar Aquí El punto de amortiguación Claro Te la baja Para abajo Te la bajará Un poquito Lo que sea Pero claro También Ocupa Un centímetro Un centímetro Que aquí Se sale De Ahí Perdón Se sale Del espárrago O sea Lo normal Es que la posición Vaya ahí No ahí Así que entiendo Que este centímetro Se lo ponen Para que sobresalga Ahora entiendo yo Esa pieza va ahí Vale Ya va menos forzado Esto tiene que ir Ahí Muy bien Luego el casquillo Y Aquí tendría que poner Una bandera normal Normal entre comillas Vale Ahora va esto Y esto Supone que tengo que meterlo aquí Que te cagas Vale Es una mierda Esto lo está chungo Hostias Vale Tendría que ponerme Ahí un Algo Para que me lo traiga Para acá Un torneño O algo O meterlo aquí A la fuerza Vale Voy a inventar A ver Porque pensaba Que esto iba a ser Coser y cantar Y no es coser Y Vamos a tener mosquitos ¿No? Me comí mosquitos Ahora, tío Voy a ver Que preparo No lo tengo Claro De una cosa Debería darle al banco Nano Porque así no puedo trabajar Me acabo de dar cuenta Que es que tengo que quitar El amortiguador Completo Total Aquí también tengo que Cambiarle el silen Block ¿Qué significa? Que mi idea es ponerlo en el gato Ponerle DVD40 O grasa O yo que sé Y a ver si Comprimiendo Lo Lo puedo meter Lo que pasa es que tengo el banco Colega Toma de coña Mirar como está el banco Hostia No me cabe nada Creo que voy a limpiar Y así poder trabajar Voy a quitar esto solo Por lo menos para probar A ver si Hostias Como sigue esto Bien Apreparo Que lo muevo A ver Voy a ponerlo ahí Joder Estaba Apretadito Estuve sin Sin arandera ni nada Vale Bueno Voy a Mira ya está Claro Si tengo que quitarlo igualmente El de abajo O sea me refiero Tengo que cambiar los dos Porque voy a estar ahí padeciendo Voy a Joder que hago Me cago en la leche Me voy a poner un cigarro Voy al banco A limpiarlo Y continuamos Que me estoy poniendo más la leche Con todo Tira por ahí Vale Voy a recoger un poquito Y vamos por Poner Los Siren Blocks Este no está mal del todo Bueno El de arriba Estaba reventado Yo prometí que estaba mal montado Y estaba tan girado Que lo reventó Este ya lo ponía un poco Pero no tengo que sacarlo Y se le ponen nuevos Así que nos vamos a Atornillo este A ver si se lo pongo No lo tengo claro No sé si golpeando con algo Se rompa No me da igual No me da igual Este me da por el culo Vale Pues no es igual Igual Pero bueno Esto va a meterlo Va a ser una fiesta Me parece que flipas Un chafo así Dentro Le voy a poner un poquito De movida De movida A ver A ver Que tal Un chafo así Pues va a ser esto complicado Porque es que está muy duro Porque es que está muy duro Es que ni siquiera No sé cómo meterlo Si le quitara el labio ese Si Entraría Pero para los suyos Que tenga el labio Ah no Hostia tío Estos no son de esta medida Ya sé lo que pasa aquí Coño Mira lo que pasa Es que no es ni de aquí Estos amortiguadores a lo mejor no son de casa Vale Pues a malos Pues a malos De eso Malas Coño Como se llame Pues le voy a dar el labio Un poquito Esto no lo hagáis en casa Esto ya son chapús Pero es que ya he pedido Silent block De estos Es los segundos Que pido Tío Los primeros no valían Y estos tampoco valen Así que ya estoy No voy a pedir un silent block Lo voy a montar así Que no le va a pasar nada Y Y a tomar por culo Y cuando pueda Pues le pondré Un silent block A ver si Así se que entra Con El apaño este Que he hecho Para quitarle el labio Para quitarle el labio Pues entra Claro Entra presión No te creas tú Que no se va a salir ¿No? Joder Hay que fijaros Esto no es de la medida Bueno En el caso Os voy a probar Un momento una cosa Y Y A ver Que pasa Pues entra Fuá Entra el casquillo Que lo metes ¿Sabes? También A para dentro Vale Pues voy a ver Voy a preparar Un par de cosas Y lo monto A ver Que pasa Vale Pues ya los he cambiado Los dos Entonces Ahora uno va aquí El otro va aquí Y encima Ahora justo Al mejor Ya van sueltos Y no va retorcido Como antes Va un poquito Me parece A ver Este cuando lo aprete Creo que es Ni un milímetro De hecho Mira como entra Antes no podía Ni meterlo Y es De lo reventado Que andaba De doblado Que estaba Y era por las medidas Este estaba aquí Pegado Y este estaba Muy para acá Estaba como retorcido Por lo cual Eso no No trabajaría Ni bien Así que ahora Ya lo puedo apretar Y para apretarlo Pues no voy a tenerlo Ahí dos horas No es necesario Vale Esto es otra cosa Javier Vale Tengo las manos Llenas de ferralla Macho Y la sangre Y todo Tengo nada Y este he cortado Con la realidad Aquí dentro Ya no vuelvo a cortar Aquí dentro Con la realidad Suelto una viruta De mierda Que no sabe Vale Pues no voy a Estar aquí Grabando Mientras apreto Los tornillos Voy a hacer El otro lado Y ya está Bueno Pues resulta Que después De tener esto Acabado Y soldado El asiento Bueno En principio Pues quedaba bien Y estaba en su sitio Y estas cosas ¿No? El caso es que El otro día Haciendo una videollamada Con mi primo Pues Pude ver La posición De sentado Como quedaba Y me hice Un par de Me hice un par de Capturas De pantalla Y la diferencia Yo me notaba Raro De coño Es que no No me noto Bien Es que estoy Como muy hecha Palande Y es que esto Va bastante Más Hacia atrás Justo el pliegue Este Va Donde van Los tornillos De De los amortiguadores Así por lo menos Va el del asiento doble Entonces Todo lo De la faena Que he hecho aquí Pues no vale para mucho Se la tengo que Se la tengo que quitar Y empezar de cero Así que es lo que Eso por no ser ingeniero Bueno Pues la idea Es quitarle Pues una Pues eso Pues quitarle Lo que le he puesto Quita y pon Quita y pon De hecho Le voy a quitar Todo Le voy a quitar También los Pagos Le voy a quitar Todo Pagan por culo Fua Fue Fua Fua Pues Fua Fua Si Fua Fua Pues Fua Pues esto lo había dejado yo para toda la vida Con garantía Voy a cortar y luego Y luego sigo Porque para que veáis como quito un cacho hierro Decidme no estaba viviendo nada Estaba así que tócate los cojones Vale, ahora luego lo enseño cuando lo quite Bueno, pues ya lo he quitado Me ha costado un poquillo Voy a quitarle ahora las zonas Vale, pues ya está Ya empezamos de cero Hay cosas que van así Voy a limpiarlo un poco Que está asqueroso La movida está Que tengo que ponerlo Tengo que ponerlo plano O sea, me he dado cuenta que lo tengo que poner lo más plano posible Es la birutilla esta que chunga es Esta ahora siento que da Y pena Pero me mola Es que me mola Que esté así Vale, a ver Esto es otro rollo ya Aunque sí que es verdad que se me queda este hueco Ahí Es que tengo que buscarle la posición Y bueno, el hueco puede ser hasta lo de menos Si recojo los cables un poquito y me lo apaño bien Vale, pues ya Pues nada, que voy a parar el móvil Voy a subirme A ver qué tal Bueno, me estoy rayando con el asiento bastante He cogido esta pieza que tenía por ahí Esta calavera es practicando el pincel Y voy a adaptarla para hacer el asiento Porque es fina Y creo que la voy a manejar mejor que las barras grandes de las otras barras grandes Así que bueno, voy a poner piezo La movida es que va a ir aquí Así Bueno, así igual al revés Me da un poco igual Al revés también me da un poco Con lo cual Eh Tengo que doblar esto así Así Quitarle las alitas estas Y luego hacerle aquí alguna movida Para ponerle el tornillo ese famoso que hay ahí Tener que agujerearlo del todo Del todo de nuevo Vaya, porque está Aquí el otro, el original Entonces Estas dos puntas De aquí Yo las doblaba un poquito Para cuando encaje Se quede como enganchado Y eso le va a dar ahí Que no se mueva Más el tornillo este Y ya no se moverá lateralmente Y aunque esto ahora flexa un poquito Parece menos gordo de cojones Entonces Lo siguiente va a ser Le voy a quitar estas dos alas Y voy a marcarme Tenía por aquí un Un lápiz de color blanco Entonces Las gafas estas De mierda A ver, la barra va Por aquí Por aquí Tengo que centrar lo mejor Ahora sí Está perfecto Vale Voy a marcarle de nuevo Más marcada De aquí Y me estoy quemando De aquí a aquí Y aquí lo mismo Que es donde tengo que hacer El pliegue O el pliegue O me invento algo Vale Voy a por ello Ya no te lo vas a creer Hacía un solazo Que flipas Pues tú Es ponerme a hacer alguna mierda Y ya la Nublado Vale Voy a ponerme aquí Para ir a chipar Para afuera Esto lo voy a doblar Para allá Vale Máscara 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 및 Esto, la navega es doblarlo así. Joder, macho, pues sí que está duro, me trago en la puta. Bueno, ahora le daré dos más altos. Bueno, la idea es esta, con las puntitas de esas doblas, digo yo que acoplará mejor y de paso me tapa este hueco que me quedaba ahí. Luego todo eso, se supone que tengo que lijarlo todo y pintarlo, claro. No queda muy espectacularmente bien, pero bueno, y luego le voy a poner una espumita de esas que acopla y niquelado. Vale, pues voy a seguir quitándole, por quitándole por aquí y luego ya me curaré más zonas, o sea que faenita lleva. Aquí lleva toda faena. Estoy grabando los guantes, no me corto el dedo. A ver, estoy grabando. Yes. Voy a esconder la gafa. Prefiero un millón de veces más la mecánica que la estética, bueno. Estoy de las radialas para los huevos. Vale, a ver cómo queda esto. Bueno. Vamos a pasar a la lija un poco. Rato con guantes, no caza ratones. No caza ratones. No, no caza watú. Así que ya está, vale. Vamos a pasar. Vale, vamos a probar. Vale, se me empañan las gafas. Vale, esto lo metemos así. Estas pestañitas ya quedan más discretas. Ahora las mejoraré. Si cabe. Vale. Y entonces, entonces el guardabarros luego sube. Sube hasta ahí, un centímetro. Y entonces significa. Significa, hostias que me queman. Significa que esto tiene que estar ahí. A eso le voy a poner esponja o algo. O algo. No sé ni qué, pero ya me invento algo. Así, mira. Le puedo. Si le caliento esta pestaña un poquito, se la puedo amorrar. Entonces ya se queda como un gancho. Pero eso es lo último. Seguramente me lo preocupa. Voy a coger el lapicero blanco de este. Porque tengo que mirar dónde, dónde tengo que hacer el pliegue. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces el pliegue va por esta altura. Más o menos. Yo creo que lo haría aquí. Ahí. Para cuando baje que haga así y llegue hasta aquí más o menos. Aún le puedo dar un poquito más. Creo que por aquí le puedo dar. Entonces cuando caiga. Esto subirá. Y esto que queda, pues le doy con un martillo. Hostia, se me ha quemado el pantalón, ¿no? Me voy a tomar por culo el pantalón. Vale. El pliegue. Vale, pues voy a poner una escuadra y lo marco más o menos la escuadra. Hemos dicho que la segunda raya. Entonces si yo esto lo pongo a escuadra. Más o menos. A ver qué me hace falta. Una rayita. Y por ahí va. Por ahí le voy a hacer un tajito con la radial. A ver si puedo doblar. Bueno, claro que puedo doblarlo. Soy la polla. Me voy a doblarlo. Lo que si doble la otra chapa que me diga 6 milímetros. Está mide 2 y medio o 3. Vale, pues vamos a... No me acaba de convencer lo que estoy haciendo. No tengo muchas más opciones. Vale. Vamos a hacer el pliegue. Joder, ya se me ha ido a cambiarle... El disco. Se me ha ido a trabajar con guantes, tío. Pero estoy sin guantes. Pero claro, es que las chispas... Me acaban con tu mano. Vale. ¡Viva! No me ha ido a Hole. ¡Viva! 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 esto luego lo le quito la pintura y lo dijo y le pego un cordón de soldadura flipas y flipas los colores a ver si va a costar más hacer un asiento o no no que que la puta bueno aceptable me molesta y un cablecito debería de bajar lo menos debería de que baje un poco menos os habéis quedado ahí está perfecta la curvatura está muy bien yo creo la movida sería ver dónde cae la asiento si vamos a ver dónde cae la asiento con la chapa como tengo el banco ya está limpiando que mañana tenemos directo y hoy está bien no veo un carajo con la gafa está de cortar vale de puta madre no o no bueno aceptable vale esta sería su posición o un poco más para atrás no esta suposición está ok está perfecto vale pues aquí me atasca un poco aquí lo suyo sería ahora ahí dentro ahí dentro como coño sueldas por los lados aquí dentro y aquí yo creo que esa chapa la voy a quitar del todo y le voy a poner aquí un suplemento o algo si no eso queda un poco culero nada y aquí pues sí aquí ya puedo poner un tornillo el típico tornillo me tengo tengo hueco y está retrasado la asiento bastante mirando está está todo este sitio se queda hueco no puedo evitarlo porque es que el otro asiento de origen es que es enorme y mi culo va aquí y no va aquí así que ese es mi ese es mi mi comodidad vaya yo tengo las patas largas así que bueno voy a ver qué se me ocurre para para fijar lo que no te creas que lo tengo muy claro no lo tengo nada claro más de uno estará viendo el vídeo que está diciendo no no pero si le pones ahí un trocito de hierro no sé qué te estás complicando ya lo sé que me estoy complicando seguramente sí pero no me podéis decir nada porque no os oigo así que sólo os dará rabia de ver que no puedo ay joder tengo ganas de llorar y todo vale yo lo que haría sería soldar de momento esto aquí y yo qué sé y bueno y soldar eso ahí vamos a ver qué pasa y reforzar voy a prepararme las cosas vale pues ya le he hecho la forma en principio que quería hacerle a ver si me deja soldar la vez que haciendo la máquina esta la vez que ha hecho la máquina esta se me va la luz de casa vale mi idea es ponerle aquí dos puntos bueno dos puntos medio hostia se me ha olvidado soldar por detrás tío no tengo que soldar por detrás si si no no hago nada o sea aquí puta madre tengo que decir que no flipar que cordón voy a espérame que se enfríe porque esto está parido está quemando la madera voy a apagarlo y lo enfrío con la manguera un poco vale, ya lo enfrío con la manguera es que así se queda duro eso, si no, del peso mío lo queda por la vale, pues esto lo voy a colocar en las marcas que me había hecho las marcas están un poco un poco perjudicadas, claro en principio ahí no sé si poniendo esto me facilitará no mucho hostia, ya sé lo que le pasa a nano si antes ajustaba, tío es que le he metido el cordonaco aquí padre y claro y ahora dice que no no ajusta así que le voy a dar un poquito con la amoladora ahí bueno, pues ahora sí que sienta bien no falta que la máquina vuelva a rascar no, pues arrancado vale pues la masa a Hulk no, pues 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 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 18 19 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 esto me va a venir en pacotas vaya rollo de asiento os iba a enseñar mi majestuosidad soldando y se me había enchufado la cámara con los nervios me sabéis que yo lo paso muy mal bueno vamos a ver niños bueno pues ya está quizá es de lo que menos orgulloso me siento de la moto he hecho esta chapa que está recién pintada me acabo de manchar todos los dedos bueno la chapa que habéis visto que he hecho la idea es que la meteré aquí dentro encaja bien ya he manchado y ahí detrás es que falta subir el guardabarros ese hueco luego al subir esto y al meterle el tornillo ya se queda comprimido y no estará así que así se ha quedado aquí le voy a poner una espuma que tengo para que suplemente ahí que se quede como ese juego ese hueco y bueno y ahora cuando esté aquí la caja de batería y por el otro lado el filtro el depo del aceite más una cinta que me tienen que traer por amazon para envolver todo esto los cables con lo cual todo se quedará negro es como un esparadrapo negro así que nada estoy cansado voy a recoger y voy a editar este vídeo para que esta noche tengáis vídeo si es que puedo vale hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.